Buenos días, hola a todos ustedes, ahora son las 5.47 de la mañana La teoría de que yo puedo comer solo 900 gramos de yogur ¿Te gusta yogur? Me encanta yogur, especialmente Ah, mosquitos, especialmente oikos. ¿Has probado oikos? Oikos es uno de yogur tipo de griego Yo pienso que me encanta yogur, por lo tanto y puedo comer solo de 900 gramos de yogur Ahora todavía por la mañana, por eso, este 900 gramos de yogur es mi desayuno Vamos a abrir, nuevo Buen provecho Está muy bueno, el yogur está muy suave ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Pártalo un poco! ¡Ah! Más o menos yo comí como 500 o 600 gramos ¡Pero estoy alto de sabor! ¡Ah! ¡Estoy lleno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Falta un poquito! ¡Pero estoy lleno! ¡Lo siento! ¡Ya no puedo comer! ¿Por qué? ¿Mi estómago es chiquito? ¡Qué rabia! Resultado es, he comido 750 gramos aproximadamente. 150 gramos, pero procura no comer demasiado. ¡Hasta luego!